El Pleno contiene, como establece la legislación, un único asunto en el orden del día, que es esclarecer la actuación municipal de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid y solicitar la división del alcalde de Valladolid. En relación con el Pleno y al amparo del reglamento vigente, aunque de interpretación dudosa, pero en todo caso flexible y generosa de esta presidencia, ha solicitado comparecer en nombre de la Federación de Asunciones de Vecinos Antonio Machado su presidencia, doña María José la Arena, a la que le ruego inviten a pasar al salón. Buenos días. Bienvenida. Tiene usted tres minutos para su intervención. Buenos días. La ciudadanía vallisoletana asiste atónita a este espectáculo. El 31 de julio se firma, se notifica a las partes y se hace público el auto de imputación a la dirección técnica y política del urbanismo municipal de los últimos años. Se imputa al secretario del ayuntamiento, a la cabeza de la asesoría jurídica, a altos técnicos de la concejalía de urbanismo, a todo un concejal de urbanismo. Y usted, señor alcalde, no asume ni la más mínima responsabilidad política, ni siquiera una disculpa, ni un «me he equivocado» no volverá a pasar. No podemos ni debemos aceptar lo inaceptable. Por eso, y por la dignidad de la ciudad de Valladolid, nos dirigimos a usted y le invitamos a asumir su responsabilidad política en este asunto. Cierto es que usted jamás ha asumido responsabilidad política alguna. Ante los logros, avances y aciertos, usted se pone medallas. Ante los errores, desaciertos y presuntas ilegalidades, el resto tiene la culpa. Básicamente, un concejal, un técnico, como ahora en este caso. En la multiplicidad de sentencias que han puesto de manifiesto que durante su mandato el ayuntamiento no ha estado muy atinado que se diga en el cumplimiento de la ley, pericuarteles, aparcamiento de Portugalete, niña guapa, aparcamiento de la antigua, Juan de Austria, usted no era responsable de nada. Siempre la culpa era de otras personas. Usted jamás dijo nada, salvo que cierto sector de la judicatura le tiene manía. Pero lo de ahora es mucho más. La primera norma que organiza urbanísticamente la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana, ha sido alterada por alguien de modo voluntario y finalista. Eso dice el juzgado. Y esas modificaciones han perjudicado los intereses generales de la ciudad. Intereses que usted debería defender en todo momento. El Pleno Municipal, las personas que nos representan a todos, ha sido menospreciado, porque lo que aprueban no se respeta y se altera de modo intencionado. Y de todo ello ha resultado imputado un montón de gente de su entorno, señor alcalde. Gente que debería ser de inmediato separada de sus funciones. En realidad, a usted, el juez Crespo, no le es culpa de nada. Lo que dice el juez es que no se trata de la inexistencia de delitos, sino que de momento no se ha confirmado su participación en los mismos. Y no solo esta federación, en defensa de la legalidad, sino la propia Fiscalía, máximo garante de la misma, solicitan revisar su no imputación. Porque los delitos durante sus gobiernos municipales existen y su responsabilidad política es clara. Todo el mundo en esta ciudad sabe quién decide todo. Primero, porque usted mismo se ha jactado de ello en numerosas ocasiones. Segundo, porque lo hemos visto en directo. Sus concejales no deciden ni en las cosas más nimias sin tener su visto bueno. Resulta altamente sospechoso que usted no supiera nada de este asunto. Y por ello, y por responsabilidad y decencia, debería pensarse en dimitir. Y no lo haga solo, porque en las alteraciones del plan general, su responsabilidad es compartida con su leal señor Sánchez y con la Consejería de Fomento. Con gran capacidad de control y decisión. Y que a falta de imputaciones, también se lleva un rapapolvo por el señor juez instructor. Altamente sospechoso que usted no supiera nada de este asunto. Y por ello, debería pensarse en dimitir. Y si no lo sabía, también es grave que quien tiene la más alta responsabilidad municipal no se haya enterado de lo que sucede en su casa. Mayor motivo para que usted piense en dimitir. Y el mantener hasta la saciedad que todo se ha tratado de errores, todo esto que ha llevado a tener a medio ayuntamiento imputado, debe hacerle pensar en dimitir. Y el no acceder a investigar lo ocurrido, constituyendo una comisión de investigación, debe hacerle pensar en dimitir. Y el no personarse en el procedimiento penal para verificar quién ha lesionado gravemente los intereses de todos, le debe hacer pensar en dimitir. Y el dejar con sus declaraciones judiciales al pie de los caballos a su gente, le debe hacer pensar en dimitir. Y el que con todo esto la ciudadanía resultara perjudicada económicamente con indemnizaciones a particulares, le debe hacer pensar en dimitir. Y el ser el responsable político último de que todo esto haya ocurrido, le debe hacer pensar en dimitir. Ha llegado el momento de que usted reflexione. Hoy se lo piden los grupos políticos. El jueves tal vez se lo pidamos las asociaciones vecinales. Dimitir es una cuestión de salud pública. Por la dignidad de la ciudad de Valladolid. Es una lección, esta sí, señor alcalde, de democracia y responsabilidad. Muchas gracias por su atención y porque se pensará y reflexionará en estas palabras. Muchas gracias por su intervención. Le invito a que siga el debate desde la tribuna del público. Y a continuación iniciamos el debate sobre el único punto del orden del día. Conforme se acordó en junta de portavoces, los intervinientes tendrán un tiempo de 15 minutos que podrán repartir en dos intervenciones, de menor a mayor.